Muy buenas, Eucoconfidentes, les traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre el Mastacembelus armatus, de la familia de los Mastacembelidos, conocidos como las anguilas zigzag, anguila de puntos blancos, la conocida como anguila de huella de neumático, es el nombre más extendido, o anguila espinosa gigante, anguila espinosa leopardo, anguila espinosa veteada, anguila huella de tractor, es por ese tono, ese color, esa mezcla de patrón tan característico que tiene este increíble pez. Además fue descubierto por la CEPET en 1800, Bernard Germain de la DEPET, uno de los zoologos más interesantes a modo personal que creo que hay dentro de la historia de la zoología a nivel mundial. La CEPET además hay que recordar que fue senador en la época de Napoleón, es decir, aparte de zoologo, era también un buen politólogo y además era también músico y compuso cinco óperas. Sin duda la figura de este increíble autor es realmente digna de releerse para entender realmente todo lo que consiguió este señor. La distribución geográfica es el sudeste asiático principalmente, aunque también lo podemos localizar en algunas zonas de la India, Sri Lanka y Pakistán. Principalmente también lo encontramos en todo lo que sería la China sud y también lo encontramos en Nepal, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Laos, la parte de Indonesia principalmente en Sumatra, en Tailandia, en Malasia, Singapur, en Vietnam, en Myanmar. Hay una amplia distribución dentro del sudeste asiático donde podemos encontrarlo concretamente en puntos concretos, en ríos concretos de estos países. Además los hábitats de estos animales son normalmente aguas tranquilas pero muy oxigenadas o también pueden estar en arroyos en tierras de elevada, con cierta elevación como suele pasar en Nepal o como suele pasar en Pakistán. Sobre todo son zonas también que presentan diferentes marismas costeras, es decir, también es un pez que puede estar con cierta salinidad y también son unos lugares, unos biótopos con altamente poblados de vegetación. Es decir, tienen unos lechos típicos rocosos con arenas pero a su vez tampoco tienen muchos distritos dentro de esos fondos. Por lo tanto son aguas relativamente limpias y también en época de lluvias y de inundaciones los podemos ver también en ciertos canales de algunos ríos, en lagos y en zonas inundables dentro de lo que serían los prados o las llanuras. La temperatura para mantener a estos animales entre 22 a 28, siempre es mejor mantenerlo por debajo de los 27, 26 grados. El tamaño máximo es un pez relativamente considerablemente grande, por lo tanto los ejemplares pueden llegar fácilmente a pasar de los 50 centímetros. Lo normal suele estar dentro del acuario sobre los 70, pero ejemplares en la naturaleza se saben que pueden medir 90 centímetros, un metro de grandaria. Además el acuario para mantenerlo debe ser grande, debe ser de más de 500 litros. Yo recomiendo arena lisa, arena fina, sin demasiada granulometría grande, que el animal también suele tener cierta tendencia a enterrarse debajo del sustraturante todo el día dejando únicamente solo la cabeza fuera. También es por ello que la piel al ser tan pequeña la escama, la arena no tiene que tener filos porque si no se cortaría con las piedras. Además se aconseja también poder poner maderas, maderas flotantes, es decir, troncos o ramas y también hay que procurarle bastante cantidad de cuevas, sobre todo si ponemos plantas que las agradecen bastante. Debemos ponerlas en macetas o en zonas donde no puedan levantarlas, ya que es un gran excavador y por lo tanto podría levantar todo lo que sería la estructura de plantas. Agradece muchísimo el tamizado con plantas flotantes, por lo tanto no requiere de grandes intensidades lumínicas, luces tapizadas y luz bastante tenue. Por lo que comentaba antes también tiene cierta tendencia a mover todos los objetos, a enterrarse en la arena, a desarraigar plantas. Suele reorganizar otra vez todo el acuario, por lo tanto todo tiene que estar bien, bien, bien sujeto. Buenas zonas para que pueda ocultarse, buena cantidad de vegetación. Normalmente no le gusta demasiado la corriente y también es cierto que la calidad del agua debe ser muy, muy, muy buena. Debéis realizar diferentes cambios semanales que le procuren a esta especie una calidad de agua prácticamente excelente y ningún tipo de materia en descomposición en el suelo a nivel de detritos, a nivel de porquería. Es muy importante los sifonados, los cambios semanales para mantener una buena limpieza y una buena, que el agua sea totalmente transparente. Agradece también la sal, pero también hay que tener mucho cuidado con la sal. No es un pez de aguas salobres, es un pez que como mucho debería tener el 1.005 de salinidad. Por lo tanto, sí que es bueno poner un poco de sal, pero no llegando al tema de agua salada, de agua salobre, perdón. Los parámetros tienen que ser del pH entre 6.7 al 7.5, unas aguas relativamente neutras, y el GH entre 8 a 18. También la alimentación es un animal relativamente carnívoro, aunque puede alimentarse de una amplia variedad de alimentos. Es un animal que también come varias veces al día y es un animal que come en horas crepusculares. Es un animal nocturno, por lo que se puede alimentar principalmente después del apagado de luces. Hay que tener especial mención, especial cuidado en que se alimente una vez los otros peces estén durmiendo. Come alimento vivo prácticamente sin ningún problema de casi cualquier tipo. Además, es bueno también nutrirlo con peces pequeños, carne de vacuno, troceada, muy muy troceada, trocitos de mejillón. Agradece muchísimo todo lo que son insectos como gusanos, lombrices. Le podéis dar el tubifex, tanto vivo como congelado, que se lo va a comer perfectamente. Agradece muchísimo todo lo que serían los invertebrados, como el camarón de salmuera, el krill. Agradece congelados de todo tipo a nivel de larvas de mosquito roja, negra. Agradece una gran variedad de insectos que habitan en el sustrato. Los típicos insectos bentónicos incluso se puede alimentar de gran materia vegetal. El temperamento de este animal hay que catalogarlo como un depredador. Es un depredador nocturno. Es cierto que puede convivir con otras especies de igual tamaño, pero siempre va a ser susceptible de que cualquier pez pequeño sea automáticamente devorado por él. Además, es un animal que crece considerablemente, por lo tanto, es muy fácil que algunos peces se queden más pequeños que él. Por lo tanto, lo más aconsejable sería la familia de los guramis, guramis de gran tamaño, algunos peces cuchillo también de gran tamaño, algunas botias de gran tamaño. Puede convivir perfectamente con los loricáridos. Pueden convivir con algunos cíclidos asiáticos que no sean muy agresivos. La zona natatoria lo vamos a encontrar por todo el acuario. Es un animal que incluso puede estar perfectamente reposando encima del sustrato, incluso dormir encima del sustrato, pero lo vamos a encontrar en huecos, en zonas sombrías, entre las plantas, bien camuflado durante todo el día. Aunque con el tiempo suele coger bastante confianza. Es un animal que es bastante fácil de amaestrar. De hecho, suele pedir la comida, se deja acariciar, este tipo de conductas que suelen tener toda esta familia de los mastazembelidos. La longevidad, básicamente, entre 8 a 19 años. Autores lo datan sobre los 10 años. Hay autores que en la naturaleza lo catalogan sobre los 16, 17 años. Puede aguantar esta especie. El nivel para mantenerlo, sí que es cierto que no es un mastazembelido tan fácil como podría ser el circunscriptum o el ericerotaenia. Es un poco más complicado a nivel de calidad del agua. Por lo tanto, lo vamos a catalogar como un intermedio, un nivel intermedio avanzado, lo necesario para poder mantener a esta especie. El dismorfismo sexual en juveniles es imposible de saber. No existe. Y cuando son adultos, sí que es cierto que las hembras en época concreta de desobre, en época de fresa, siempre va a ser más gruesa, más corpulenta que los machos. Es un animal que puede también ser confundido con lo que sería el mastazembelus fabus. El mastazembelus fabus presentan patrones muy similares, pero el punteado no es tan marcado. Es como una especie, el fabus de leopardo, más bien marcado, las manchas totalmente redondas. En cambio, el mastazembelus armatus es mucho más juntas lo que serían los círculos negros unos entre otros. Es un animal que, como he comentado antes, tiene la escama muy fina. Por lo tanto, ya sabéis que aquellos peces con escamas pequeñas o sin escamas son muy, muy propensos tanto a los hongos como a los parásitos. Y evidentemente son muy sensibles a todo lo que sería el cobre, el verde de maraquita, el azul de metileno. Todo este tipo de compuestos matará muy rápidamente a este tipo de pez. Además, es un pez que en sus zonas donde se encuentran, pues también puede llegar a ser, a formar parte de lo que sería la gastronomía local de la zona. Es decir, suelen comerse a estos animales. El precio dentro de lo que sería el mercado de las mascotas lo podemos encontrar entre los 16 euros, más o menos, hasta los 30 euros. Sin duda, el mastazembelus armatus es otro de esos peces que a mí me encantan, que yo mantengo en mis instalaciones. Que realmente es un animal que a nivel de comportamiento creo que es súper curioso, súper interesante. Mantiene una interacción conmigo también muy, muy bonita. Entonces, eso era otro pez que estaba esperando a enseñaros. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Espero, os doy las gracias como siempre por los comentarios, por los likes, por los dislikes, por todo en general. Muchísimas gracias por todo el apoyo y, como siempre digo, os deseo lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.